La relación no es fría, la relación es, mira, hay que valorar las dos cosas. Hazard ha sido muy honesto, no hablamos mucho, no hablo mucho con él, es la verdad, porque también hablar es una cuestión de carácter, que te encuentras mejor con una persona que con una otra, también con los hijos, tiene más confianza hablar con un hijo que con otro, esto no es lo más importante para mí, lo más importante para mí es que también si no hablamos mucho, también si él no juega mucho, me respeta, para mí, y esto yo lo valoro mucho, como yo respeto a él, de la misma exacta manera, esto para mí es lo más importante, porque no juega Hazard, Hazard no juega porque hay mucha competencia y no tengo que esconder que en esta posición juega un jugador que en este momento está aportando mucho, que es Vinicius.